Pero nos vamos a la charla, allí teníamos el audio de Juan Ibarguren, que es el secretario de Turismo y Desarrollo Económico de Pinamar, para charlar un poquito de cómo se está visualizando lo que se viene en la temporada de verano. Falta un poco, pero preparando todo seguramente para ver si los protocolos dan para que la temporada sea lo más normal posible. Juan Ibarguren, muy buen día. ¿Cómo estás, Carlos? Cleric, Chinecomedios. Salud en Buenos Aires. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días y, bueno, saludos a todos los que están escuchando. Perdón que estaba justo manejando y me agarraste, tuve que frenar en la ruta. Bueno, bueno, gracias por atendernos entonces. A ti te estamos viendo, además los que nos siguen a través de la web y de las redes sociales, tenemos tu imagen, como toda la gente de Pinamar, muy joven, ¿no? Como del intendente para abajo. Sí, bueno, tengo 35 años. Junto con Martín tenemos la misma edad. La misma edad. Bueno, Juan, a ver, ¿cómo se preparan las cosas? Porque en la frase del otro día del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, me imagino que conmovió a funcionarios, a comerciantes, esto de no tener temporada o de que hubiera chance de que no hubiera temporada. ¿Ustedes qué han hecho hasta ahora? Bueno, la verdad que es un sector turístico que está muy golpeado. En Pinamar, la ciudad depende muchísimo del turismo. La verdad que es la principal actividad que tenemos. Y unas declaraciones después de, así, después de cinco meses de estar cerrados los hoteles, por ejemplo, y teniendo una ilusión que se acerca la temporada y que se va a empezar a reactivar de alguna manera, bueno, es muy triste, ¿no? Para el hotelero y sobre todo en esta situación que te he contado. Bueno, así que igual lo raro fue que con el ministro, tanto de producción de la provincia como con Matías Lávez, estábamos trabajando una temporada, estábamos trabajando unos protocolos. De hecho, ya tenemos el protocolo gastronómico, tenemos el hotelero y ahora estamos terminando el protocolo de balnearios, tanto de playa pública como de playa privada, como de balneario. Así que estamos trabajando un poco de la temporada y vamos a trabajar hasta el final para tener la mejor temporada posible, sabiendo que, por supuesto, las temporadas ya no van a ser como las de antes, si uno se imagina o tiene recuerdos de temporadas anteriores en Pinamar, ¿no? La temporada va a ser diferente, el mundo está cambiando, la forma de relacionarse cambia, la forma de trabajar cambia. Así que, bueno, lamentablemente hoy tenemos que convivir con esta pandemia. Al no haber vacunas todavía que se puedan utilizar para la mayor parte de la sociedad, se están probando algunas en otros países, entendemos que todavía no va a estar disponible en Argentina, ojalá que cuanto antes sí, pero hoy lo que queda es convivir con esto de la mejor manera, que es usando los protocolos que trabajamos para minimizar el riesgo a cero, ¿no? Y los protocolos tampoco son una locura de complicados, sino es mantener la distancia, higienizarse, usar barbijo, cuidarse uno, cuidar el otro, ser responsables. Así que, bueno, creemos que con protocolos y trabajando de la mejor manera vamos a poder convivir y llegar a una temporada y reactivar la economía acá local. A ver, si uno tuviera que imaginarse, trasladémonos al verano, de acuerdo a esos protocolos, ¿uno podría estar en la playa? ¿Va a haber que estar con barbijo o con tapabocas? ¿Uno puede imaginar ese escenario o al aire libre no sería necesario? Mirá, hoy en el mundo está sucediendo que hay gente que está haciendo con barbijo en la playa. En Pinamar vamos a mantener la distancia como se está manteniendo en el mundo, que es la que hay que respetar para no tener posibilidades de contagio, usar barbijo, higienizarse. Así que entendemos que acá va a funcionar de la misma manera. Yo creo que, imagínate, alguien llegando a la playa un poco más tarde de lo normal, ya con gente instalada, no se va a instalar al lado de una sombrilla que ya está instalada. Va a intentar cuidarse, ¿no? Es algo que va a suceder, la gente también es responsable en ese sentido y creemos que con concientización, señalética, control y también con esta responsabilidad ciudadana, la gente va a respetar el distanciamiento. Por ejemplo, las carpas en los paradores, en los balnearios, ¿carpa por medio, una a la otra como siempre o...? Bueno, el protocolo de balnear todavía no está definido del todo, lo estamos trabajando con la subsecretaría de turismo de la provincia. Va a haber un protocolo unificado para toda la costa atlántica, pero va a haber particularizados, o sea, va a haber algunos temas muy particularizados dependiendo de cada lugar turístico, ¿no? Porque entendemos que Pinamar es diferente a Mar del Plata, la costa acá es diferente, acá tenemos una extensión de 22 kilómetros de distancia entre punta a punta, Mar del Plata tiene bahías, por ejemplo, los balnearios acá tienen muchísima distancia entre los patios y las carpas, Mar del Plata están más pegados, así que acá no habría problema de utilizar todas las carpas, ya las carpas tienen esa especie de mampara que está tan de moda en los comercios gastronómicos, bueno, hay una mampara natural, que es la, bueno, no natural en verdad, pero es la lona que divide cada carpa y después lo que sí vamos a hacer es trabajar en un damero, en los patios, cosa de que cada carpa tenga su sector, ¿no?, para poder instalarse fuera de la carpa. Correcto. Y con respecto al transporte, ¿podrán ir solamente con transporte propio? ¿Se habilitarán los servicios de larga distancia? ¿Ustedes suponen que sí? Bueno, suponemos que en algún momento van a tener que habilitarlos, esto no creo que perdure en largo plazo, de a poco se va a tener que reactivar el país y la provincia, dependemos hoy en día en Piramar de disposiciones provinciales y nacionales, así que hay todavía un pronóstico no muy claro porque todo va cambiando semana a semana o quincenalmente, entonces la verdad que no podemos asegurarlo, pero sí ya se debería empezar a trabajar como lo hacen otros países del mundo, con protocolos también para el transporte público. Perfecto. Lo que sí estamos seguros y lo tenemos medido, ¿no? La gente que hoy elija viajar lo va a hacer a lugares seguros, cercanos, con mucha naturaleza, sin tanta aglomeración de gente, y Piramar, bueno, cumple con esas características, ¿no? Es un lugar donde podés llegar tranquilamente manejando. Con respecto al tema de restaurantes y todo, se verá cómo estamos a esa altura, con los bares y demás, ¿no? Bueno, lo bueno de los restaurantes hoy en día es que ya estamos en fase 5, estuvimos en fase 5 en Piramar, ahora estamos en fase 4, la fase 4 habilita los restaurantes, entonces acá los restaurantes están abiertos, no todos, porque si no tenemos el turismo, si no tenemos movimiento de gente y no hay turismo, hay muchos que no llegan a ocuparse y a poder trabajar normalmente, ¿no? Es una ecuación entre pérdida y ganancia. Sí, obviamente. Cuestión de temporada. ¿Cuál es su target y su público? Pero hay muchos que ya abrieron, así que lo bueno es que ya están trabajando con los protocolos, se están aceitando para el verano, digamos, de alguna manera, y eso está buenísimo. Esperemos que se pueda empezar a reactivar de a poco el turismo, por lo menos ya hablamos con la provincia, para poder generar circuitos y corredores seguros entre ciudades que no tengan COVID. Bueno, eso está por verse todavía, pero sería una manera de reactivar o con propietarios no residentes que puedan empezar a venir a sus casas. Acá en Pinamar hay muchísimos propietarios no residentes que tienen casa acá y no viven. Y es una forma de reactivar para aprender cómo manejarse, ¿no? Porque los protocolos son fáciles dentro de todo, pero bueno, se lleva un aprendizaje, ¿no? Se lleva una gimnasia que hay que tener. No sería bueno reactivar todo en diciembre. Sería bueno reactivar todo de a poco. Hoy un propietario no puede ir, digamos, todavía no puede llegar de AMBA a Pinamar. Salvo que tenga algún problema esencial y tenga que venir por algún motivo muy justificado, en verdad no puede. Hoy en día la cuarentena habla de que uno tiene que quedar en su casa. Pero bueno, sabemos que se pueden sacar permisos nacionales para circular y si tiene alguna especificación muy importante se lo hace pasar con un protocolo acá de aislamiento y por ahí lo sigue hasta la casa para que haga lo que tenga que hacer y se vuelva. Pero no estamos abiertos al ingreso de gente. Sí, estamos trabajando en el cómo. En el cómo vamos a empezar a aceptarlo, ¿no? Claro, claro. Con el sopado previo, así con el sopado en origen o acá en destino, con cuánto tiempo de aislamiento. Estamos pensando porque le estamos proponiendo a la provincia que nos permita. Correcto. Para preparar las propiedades y demás, claro, uno imagina. Exacto. Juan, muchísimas gracias por este rato y por atendernos. Disculpá que no pude no parecer al principio, pero bueno, gracias por el espacio y disposición para cuando necesitan. Bueno, un abrazo enorme. Gracias. Chau. Saludos. Chau. Juan Ibarguren, bueno, ahí ya estábamos charlando con el Secretario de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de Pinamar, en contacto con imagen y con sonido. Le agradecemos mucho porque andaba, tuvo que hacerse a un costado ahí en la ruta para poder charlar con nosotros y contarnos un poco de, bueno, cómo va a ser esta nueva realidad ante la posibilidad de una temporada turística que obviamente tanto comerciantes como autoridades quieren que se desarrolle aunque sea en un porcentaje de lo habitual, pero sería impensable perderse una temporada completa y lugares que viven justamente del turismo, ¿no?